Pues es un placer para nosotros poder una vez más, poder entrevistar y hablar con un señor fantástico que está haciendo una labor humanitaria tan bonita, ¿no? Con él es el padre Mergat, que yo ya tuve ya la ocasión de conocerle en un evento también benéfico y hoy aquí, por supuesto, que le va a ser el contacto principal para poder llevar la ambulancia ahí a Gana, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes y bueno, la verdad que hoy es un día muy especial para el país de Gana, para nuestra ONG y sobre todo para los que queremos cambiar el mundo, ¿no? Desde la solidaridad porque gracias a esta ambulancia vamos a poder salvar vidas en Gana. Bueno, ha venido desde Gana, ¿no? Especialmente para esta ocasión, ¿no? El embajador. Sí, el embajador se encuentra en Fidelis. Fidelis, encantada de conocerle personalmente. Sí, me gustaría que me dijese cómo se siente aquí en Marbella. No es la primera vez, pero cómo lo ha recibido. ¿Cómo se siente aquí en Marbella? Bueno, yo creo que la ciudad es una hermosa ciudad. Es una hermosa ciudad, que tiene mucho que ofrecer a nosotros, como podemos ver en la donación de una ambulancia, que va a salvar vidas, como el Padre José Antonio ha indicado. Y es que va a ser de gran ayuda y la ciudad de Marbella está muy grande en este esfuerzo. La idea de traducir también para nuestros telepestadores. Sí, él dice que está encantadísimo de volver a Marbella, que es un lugar muy especial para él, un lugar donde siempre se ha sentido muy acogido y que la donación de esta ambulancia, de esta uvimóvil, significa mucho, mucho. Por eso agradece profundamente a toda la población de Marbella y especialmente a helicópteros sanitarios también ha querido dar a entender su gran solidaridad. ¿Cuál es la situación sanitaria actual que tienen en su país? ¿Cuál es la necesidad de salud en el país? ¿Cuál es la necesidad de salud en el país? Se va a abordar las necesidades de salud en el país, particularmente en el área de emergencia porque los servicios de salud son limitados en Ghana. Sí, él dice que es un servicio que está mejorando con el paso del tiempo, el servicio de salud que lo gestiona el gobierno, pero que va mejorando poco a poco, pero que tiene sus límites y por eso es muy buena la cooperación en el ámbito sanitario. Él ha venido como a Guademayo. ¿Cómo vais a transportar la ambulancia hasta el país? Yo sé que se va a encargar la asociación así de ello. ¿Cómo va a ser este proceso? Sí, pues es relativamente fácil. Tenemos ya allí una sede nosotros y gracias a un empresario además de aquí que se ha sentado allí en Kumasi precisamente y a través de los distintos portes que ellos hacen, a través de distintas navieras, así haremos el transporte de la ambulancia. ¿Tarda normalmente? ¿Esto es costoso económicamente en el mundo? Sí, sobre todo un traslado de una ambulancia de este tipo puede costar alrededor de 3.000 euros, puesto que está exenta de todas las tasas aduaneras que hay allí en el país, porque es verdad que el gobierno nos facilita toda la labor. Pues enhorabuena y, bueno, estoy encantada de poderos saludar y que, bueno, pues que me cae más veces, que soy yo en más ambulancia, que no más te la primera ha dicho María José, ¿no? Que va a haber más, ¿no? José Luis Yagüe, un gran periodista y muy reconocido aquí en la Costa del Sol y amigo, además del embajador, si me gustaría darle, señor José Luis Yagüe, el micrófono también para que haga usted también los honores al embajador. Bueno, el señor embajador, don Fidelio, es un gran amigo, es un gran amigo de la Costa del Sol, de la Sierra de las Nieves y gracias a su buen hacer, pues España se está posicionando muy bien en Gana. Hay empresarios, empresarios de la Costa del Sol, de Marbella, San Pedro, que ya están trabajando ahí y es un país con mucho futuro y efectivamente María José con el helicóptero sanitario pues triunfará porque, claro, hay un país en auge, un país que está subiendo y, bueno, el embajador en España está haciendo un trabajo importantísimo para promocionar los flujos empresariales desde España a Gana. Ahora viene la ministra de Turismo, ¿no?, a Fitur, también para promocionar, tienen un stand en Fitur muy importante y, bueno, tu di algo en español porque ya tu español es muy bueno. El ministro de Turismo estará aquí para el futuro y el punto que debemos notar es que España se ha desarrollado en turismo. It has a comparative advantage in the development of Turkey from which Ghana can learn a lot. So we are looking forward to greater cooperation with the Kingdom of Spain and I hope it to be my tenure here will see the cooperation to the highest level. Bueno, tenemos que decir que Gana tiene muchas cosas bonitas, de paisaje, de playa, de vegetación, tiene una riqueza natural que a los españoles les va a gustar o les está gustando cada vez más. Y turísticamente está en el centro de un golfo y de unas playas espléndidas y se pueden desarrollar muchos proyectos ahí y yo creo que la embajada está apoyando. Sí, hay mucha atracción de turistas en Gana, que, infelizmente, no han desarrollado como uno hubiera esperado, así que estamos esperando a las casas de negocios que vienen y visitar Gana y examinar y ver dónde pueden ayudar en el esfuerzo de desarrollar. Comentaba con el padre Melgar que Gana, el éxito que está teniendo es que es un país con mayoría cristiana, esto hay que decirlo, es muy importante en África eso, entonces es un país muy estable, un país con mucha seguridad y esa seguridad que tiene Gana es la que atrae inversiones y atrae una visión de futuro. Gana tiene una administración de corte inglés, una educación inglesa, se habla inglés, las universidades de Gana han establecido un contacto gracias al padre Melgar, un intercambio muy importante para llevar y traer estudiantes de Gana a Málaga y yo creo que Gana está en el camino de ser un país importante. Es el país que más ha crecido después de Catar en el último año, en la economía, claro, está creciendo mucho pero hace falta también mucha ayuda como esta médica, como toda la labor que se está haciendo de ayuda porque el empeño de Aziz está fructificando muy bien, que ha llevado grandes médicos de Málaga a trabajar ahí a Gana y eso es importante.